Era la vuelta de un clásico al ritmo de la música. Decenas de miles de amantes del tecno bailaron una vez más por las calles de Berlín durante la Love Parade, rebautizada como Rave the Planet. El lema de la festiva marcha rezaba juntos de nuevo. Una referencia a la necesidad de recuperar el contacto social y de estar en comunidad tras la pandemia de coronavirus. Me siento liberada y feliz. Hemos pasado tres años en nuestras casas y ha sido deprimente. Ahora mismo me siento feliz, libre y llena de vitalidad. Estoy muy feliz de estar aquí escuchando la música, sintiendo la fiesta y con tanta gente a mi alrededor. Y es que este evento es más que una fiesta. Los participantes reclamaban que la música electrónica fuera declarada bien cultural ante los numerosos clubes que se ven obligados a cerrar debido a la gentrificación en Berlín. El tecno forma parte de la historia de Berlín, igual que la Love Parade. Esta comenzó en 1989 y no tardó en convertirse en un evento fijo en el calendario de los fans del tecno, atrayendo a un público cada vez más numeroso hasta superar el millón de asistentes. Estas cifras son prueba del festival, pero a la vez ocasionaron su final. La última Love Parade, que tuvo lugar en la ciudad de Duisburgo en 2010, terminó en tragedia. 21 personas perdieron la vida en medio de una estampida humana. El desastre de la Love Parade. Los heridos y los muertos no hay que olvidarlos nunca. Es algo importante y lo llevamos en nuestros corazones. Pero hoy aquí en Berlín la situación es muy diferente. Es una manifestación de un tamaño que se ve a menudo aquí. Se espera que el festival marque un nuevo comienzo en Berlín, una ciudad mundialmente conocida por su escena tecno.